Bienvenidos a la segunda jornada de Hablemos de Educación, el nuevo ciclo que la Fundación Caja Canarias ha puesto en marcha hace apenas unos días. La primera ponencia, no sé si muchos pudieron asistir, fue de Elsa Ponset y también tuvo una acogida muy interesante. Lo que demuestra un ciclo como este es que el debate en torno a la educación es algo que nos afecta a todos. Desde hace un tiempo, no solo profesores, sino también padres y cualquier ciudadano piensa mucho en la escuela que queremos. Estamos formando bien a las nuevas generaciones, les estamos dando realmente las herramientas que necesitan para vivir en el mundo actual. Esta semana el filósofo Emilio Yodó cumplió 91 años y yo me acordé de que hace 5 años estuvo también aquí, en otro foro que organizaba la Fundación y habló mucho de educación porque él ha dado clases toda su vida y ese día habló además de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento que él cree que se está perdiendo por la educación que están recibiendo los chicos hoy. Y les voy a leer una cita que dijo ese día y que creo que ejemplifica un poco el debate que hay en muchos centros educativos hoy en día. Dijo, creo que no estamos tanto en una crisis económica, sino en una crisis de la mente, de nuestra forma de entender el mundo. La crisis más real, con independencia de los problemas económicos, que son muy reales, es la crisis de la inteligencia. No estamos solo ante una corrupción de las cosas, sino ante una corrupción de la mente. A mí me llama la atención que siempre se hable, y con razón, de libertad de expresión. Es obvio que hay que tener libertad de expresión, pero lo que hay que tener principal y primariamente es libertad de pensamiento. ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente? Creo que lo que quería decir Emilio y Edo con esa denuncia, era que para alcanzar la capacidad crítica que necesitamos, los chicos de hoy necesitan tener las herramientas suficientes para enfrentarse a un mundo que cambie a una velocidad más rápido que nunca. Cómo lograr que esas nuevas generaciones adquieran las competencias necesarias es algo que creo que está en todos los centros educativos hoy en día. Hoy tenemos a Fernando Alberca entre nosotros, que viene a hablar de una parte de la educación de la que se habla poco. Hablamos mucho de nuevas metodologías, de qué debe usar el profesor en el aula para acercarse más al alumno, pero hablamos poco de cómo debe tratar el profesor al alumno en el aula, de qué relación debe existir entre ambos. Hace un momento, hablando con Fernando antes de entrar, me decía que el alumno necesita emocionarse más para poder aprender. Hace algunos años, un estudio científico que se realizó en Estados Unidos reveló que los alumnos que no se emocionaban aprendían mucho menos porque no estaban activando la parte de su hemisferio cerebral que se dedica a las emociones. Fernando Alberca ha dedicado toda su vida a la enseñanza. Lo ha hecho en distintas áreas. Ha sido consejero del consejo escolar, da clases a futuros profesores en la universidad, ha dado clases en numerosas etapas educativas, digamos que conoce perfectamente qué es lo que les afecta a los alumnos a la hora de estudiar y cómo deben tratar los profesores a esos alumnos. Tiene estudios de posgrado en Neuropsicología y Educación, máster en Dirección de Centros Educativos, ha escrito numerosos libros, de hecho creo que ya va por el número 19, así que es bastante activo. Y en la ponencia que dará a continuación, Fernando realizará un análisis de las escuelas actuales y propondrá un modelo basado más en la atención al alumno. Más allá de las últimas tendencias educativas que podemos estar escuchando constantemente, de si debemos usar el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, Fernando considera que lo que hay que hacer es prestar más atención a la mente del alumno. Que los alumnos sean tratados como si fueran seres irrepetibles, que el profesor se preocupe por que ese alumno tenga la autoestima como la debe tener, eso es clave para que puedan aprender de una manera distinta. No vale saber que una metodología funciona en un sitio si realmente nuestros alumnos no están preparados para que le apliquemos esa metodología. Hay que intentar entender que las metodologías son herramientas, pero que al final lo que cambia un aula es la forma en que tratemos al alumno. A continuación, Fernando dará su ponencia y después abriremos un turno de preguntas en el que ustedes podrán participar. Cada pregunta tendrá que tener una duración máxima de un minuto para que puedan participar todos los que quieran. Y posteriormente, Fernando a la salida podrá firmar ejemplares de sus libros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sabía muy bien si hablaba. Para educadores, profesores, para educadores padres y madres, que realmente son los mismos. Entonces, aunque vamos a hablar mucho de escuela, cada cabeza y cada corazón de los que estéis aquí, yo agradezco que estéis, él va traduciéndolo bien a casa, bien a la escuela, porque es aplicable evidentemente a los dos ámbitos. Bueno, agradezco muchísimo, de verdad, estar en un sitio tan chulo como este. Y bueno, esta mañana he tenido la suerte de tener que venir a layer. Hacía tiempo que no iba a un sitio con tiempo. Y he podido pasear por vuestra ciudad y me ofrecieron, ¿quieres hacer turismo? Y dije, no, yo el turismo lo hago solo, ¿no? Que es paseado por el parque, aquí al lado, y he disfrutado tanto que lo agradezco muchísimo. De lo que vamos a hablar, yo creo que quiero picotear de muchas cosas para que luego en las preguntas nos entremos donde queráis. Pero quiero hacer una visión un poco general de hacia dónde tenemos que ir realmente y lo que nos estamos perdiendo si no vamos y de cómo la educación que merecemos y sobre todo que necesitamos tiene que dar algunos cambios. La familia tenemos que acertar más y la escuela tiene que cambiar algunas cosas. Esto no cabe duda. El primer paso podría ser tener en cuenta el escenario digital donde están nuestros hijos. Da igual cuando diga hijos, da igual que diga hijos alumnas, alumnos, ya sabéis, femenino y masculino, y que da igual que lo apliquemos al ámbito familiar o al ámbito escolar. Algunas cosas se dan específicas de una que ya lo iremos comentando, pero en principio se puede aplicar a ambos. El escenario digital también se puede aplicar a la una. Por supuesto, digo también la enseñanza de ese escenario digital. Es un escenario que exige que el niño lo utilice mandando sobre él, o sea, que sea él mismo quien esté en ese escenario, que pueda ser él exactamente en WhatsApp, lo más posible parecido al que es fuera del WhatsApp, o en el uso digital también de la escuela. Para eso tenemos que asegurar que en el ámbito una de las cosas buenas que podemos hacer los profesores es asegurar que hay una serie de logros escolares, como poner al final, que no tienen que ver con la tecnología. Una vez me dijo un alumno, yo tengo la suerte de la clase en primero y segundo de magisterio en la universidad, y en segundo, tercero y cuarto de la ESO, aparte de ser el orientador del centro, y comprobar que segundo de ESO y segundo de magisterio es igual. Y, bueno, que las mismas cosas funcionan o no funcionan. Y un alumno de segundo, no voy a decir de cuál, un alumno de segundo dijo, luego a ver si acertáis de cuál, hizo una exposición con un despliegue visual chulo, digital, y dijo, hoy he tenido uno de mis logros académicos, era la universidad, de mis logros académicos más importantes. Yo llevaba una semana dándole clase. Y entonces le miré a los ojos a una chica y dijo, mírame los ojos. Como al final de curso, eso sea verdad, yo me muero. Vamos a decir, ¿por qué has podido hacer un despliegue tecnológico? ¿Esto ha sido un éxito académico? ¿Dónde está tu profe? Entonces, al final de curso, esa chica me llevó y me dijo, Fernando, mírame a los ojos, dice, yo he aprendido de ti que soy mucho mejor profesora de lo que yo creía sin tecnología. Es decir, que la tecnología es fundamental. Los niños son más impulsivos, más digitales. Nosotros somos todavía analógicos, pero ellos son digitales y son más visuales. Nuestra comunicación no verbal es muy torpe, la suya es muy rápida. Bueno, bueno, nuestra no es tan torpe, pero sí que tenemos que asegurar que hay logros, tanto en la familia como en la escuela, que no pasan por la tecnología para compensar un poco toda la tecnología que hay, que es buena. La gestión emocional es otra cosa que nos tiene que asegurar, en este escenario digital, nos tiene que mover más a compensar una serie de cuestiones que pueden estar ahí, como por ejemplo la falta de concentración que genera el hecho digital. Tenemos que compensarla con algún tipo de juego, de ejercicio, algo tenemos que saber que tenemos que compensar de alguna forma. No es mala la herencia que nos va a dejar lo digital, pero sí tenemos que saber cómo es y entonces compensar aquellos fallos que pueda tener o ya está. La fuerza de voluntad exactamente igual. Lo mismo que tolerar la espera. Es una de las cosas que más cuesta. Yo tengo un truco con mis alumnos de segundo de ESO que es un día les dije esto sirve de segundo de ESO pero puedo asegurar que funciona en segundo de ESO. En primero, por lo menos de infantil funciona. de los universitarios, me refiero. Yo cuando empecé a dar clase en la universidad hace diez años me costaba cuando me decía tú das clase en primaria y yo decía no, yo aquí en la universidad y decía ya, ya, pero en primaria pues igual. Mis alumnos de primero de infantil lo dicen también. Seguramente los de primaria lo harán igual pero en segundo de ESO ocurría una cosa y es que yo le decía le dije una vez es que sois impulsivos dando como una característica de su generación no lo decía ellos concretamente sino todos. Toda su generación es impulsiva y dijo uno ¿eso qué es? Y yo pues te lo voy a explicar. Mira, yo os pongo un diez si no me preguntáis en toda la hora que queda por una cosa que os voy a anunciar pero todavía no os puedo decir si aguantáis todo el rato hasta el final de la clase os pongo un diez a cada uno mis diez son sagrados o sea, cuando los pongo los pongo. Yo di clase de lengua pero vamos que el diez sirve para lo mismo que si fuera otra asignatura. Entonces le dije esto entonces se emocionaron y dijeron vale y uno preguntó a mí también uno que tampoco sacaba muchos y dije por supuesto a ti también. Con esa premisa les dije os voy a contar una cosa súper chula que os va a encantar pero al final de clase y solo la cuento si no me preguntáis por ella. No pasó cinco o seis minutos sin que alguien preguntara. La forma de preguntar yo dije simplemente yo vi que aguantaban dos o tres minutos y dije ojo que chulo es lo que voy a contaros pero al final y levantó una mano y dijo puedo contarlo ya ¿no? Si pasa la hora bueno nunca lo conté y nunca conseguieron el diez en primero de infantil tampoco si pasan la hora y no lo cuento ya les da igual. O sea una vez ha pasado su momento de deseo ya no es que no les da igual ya no tienen tanta prisa o sea no es que es que se olvidan punto. siguiente capítulo otra página puedes no contarlo nunca porque ya es da igual. Esto como está es como es lo que hace falta simplemente es ayudarle a compensar por ejemplo si alguien cuando va a ser su cumpleaños digámosle dentro de dos meses es tu cumple mi hija cumple bueno da igual que sea mayor que la pequeña es decir que yo tengo varios hijos únicos pero Mercedes Milá a la que tengo mucho cariño me dice tú di siempre esta frase que a mí me encanta me la escuchaba él que yo siempre digo que tengo ocho hijos únicos y entonces pero vamos lo más importante es que tengo una mujer que me aguanta bueno no sé si me aguanta yo estoy en Tenerife y ya en Córdoba os he imaginado lo que me aguanta pero bueno el caso es que eso y él me decía la mayor o la pequeña lo hago exactamente igual si su cumpleaños es dentro de un mes tú puedes emocionarle ahora es un muy buen ejercicio ahora que no puede adelantar el tiempo emocionarle mucho que tenga mucha ilusión pero que no llegue o sea lo que no podemos es el día anterior porque el día anterior está demasiado cerca pero un mes antes dos meses antes de quienes la recepcionista de magisterio donde yo de clase que se llama Pilar cumple su santo el 12 de octubre como todo el mundo sabe pues yo el 13 de octubre le digo que poco queda ya para tu santo Pilar ya queda menos en navidad estamos ahí ya queda menos para tu santo y va generando ilusión y va generando tolerancia a la espera y va aprovechando mucho más minutos que solo un día esto es algo que podemos compensar en un escenario digital la comunicación personal también hay que provocarla o sea enseñar cuando estamos por Instagram o estamos en Whatsapp o estamos en la comunicación incluso digital entre profesores y alumnos por el email que te manda un trabajo o lo que sea uno no ve la cara que tiene delante es muy diferente comunicarse con alguien que tú ves que no ves esto ya lo sabemos pero es que incluso es muy diferente comunicarse por Whatsapp con alguien que ya has visto alguna vez o sea si digamos que si hemos tenido una conversación presencial hemos grabado en nuestro cerebro sus gestos cuando escribimos un Whatsapp a esa persona estamos imaginándonos los gestos que pondría ante el mensaje bueno más vale la imaginación que nada y en ese caso podemos imaginarnos la comunicación no verbal de su rostro a lo mejor no acertamos pero por lo menos imaginamos una comunicación no verbal sin embargo cuando no hemos conocido a esa persona la comunicación es tremendamente equívoca porque no sabemos su cara al no conocer bien sus registros es fallida absolutamente la comunicación no es una comunicación humana no es una comunicación personal y de hecho no solo es que falle mensaje receptor etcétera no solo es que falle sino que nos sacamos una idea siempre equivocada a veces trágicamente equivocada y otras veces no tiene ninguna importancia pero equivocada es decir tenemos que enseñar a nuestros hijos a nuestros alumnos que la comunicación debe ser presencial para que sea completa porque si no es imposible pillar a alguien si vamos bien o mal uno empieza a hablar y en los 42 músculos que tiene la cara vamos viendo sus emociones y uno va viendo que va mal o va bien y uno dice un chico le dice a una chica jamás le diría me gustas porque la cara no la puede soportar entonces le diría algo así como ¿qué haces? ¿no? y va acercándose vosotros imaginaos un adolescente cuando va a pedirle perdón a una madre lo que hace es lo siguiente está la madre en un sitio donde esté donde sea de la casa y entonces va la madre estoy poniendo un caso de un ejemplo concreto estaba la madre en la cocina haciendo una cosa y entonces llega el chaval se acerca había tenido una bronca antes con él se acerca y a la hora de pedir perdón las palabras que utiliza porque esto vamos a verlo después es muy importante aprender el idioma adolescente la adolescencia ¿sabéis? que empieza ahora a los 9 años tercero de primaria bueno si queréis llamarle preadolescencia porque os animéis pues vale ¿no? pero adolescencia y acaba a los 35 si acaba que no acaba ni de broma casi hasta los 40 ¿no? muchos no acaba ya está 42 43 ¿no? vamos mucha gente conocida que tú la oyes hablar y dice ahí estamos ahí ¿no? me decía un señor de 46 años es que mi mujer me mira a los cajones ve no me deja jugar al fútbol con mis amigos y encima cuando me detengo me echa la bronca y no puedo hacer lo que quiero igual que en el 14 que ha pasado antes me ha dicho exactamente lo mismo exactamente igual cambias mujer por madre le das el mismo consejo y funcionas exactamente igual por tanto deben ser muy parecidos ¿no? y esto nos pasa bien esto es lo que tenemos los consumidores ¿no? que somos así somos eternamente adolescentes por lo menos hasta los 45 o 50 o no se sabe que según la inmadurez de cada uno yo soy inmaduro y todavía estoy adolescente pero la gente madura pues maduráis a los 40 pues esto es lo que hay pero en una casa se pueden juntar adolescentes más mayores con menores y hay un follón ahí que no pues esto es la adolescencia pues bonita así no se puede no se puede decir vamos a esperar que pase digo vamos a esperar que pase porque no pasa o sea que hay que hacer algo porque si no no pues estos adolescentes son los que tenemos en casa ¿no? y estos adolescentes es lo que hay que cuidar empieza muy pronto y acaba muy tarde pero un adolescente pide perdón de esa forma el idioma adolescente de ese chico que va a pedir perdón a esa madre no es decir mamá perdona porque me he pasado y eso es lo que siente exactamente eso es lo que piensa y lo que dice es ¿qué hace? y su madre que quiere decirle hijo mío te has pasado pero no te preocupes que te quiero más de lo que tú te pasas y yo te perdonaré siempre pero ten en cuenta esto para otra vez lo que dice es aquí la cena y entonces su hijo sabe que le ha perdonado y se va para no cometer riesgos entonces se va y ya ha pedido perdón y ha sido perdonado esto funciona así y el que no lo entiende es que no lo ha pillado pero esto es así entonces a uno le cuesta porque el lenguaje presencial hay que tener narices para soportarlo ahora por whatsapp cualquiera una de las cosas que podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos es que por whatsapp no hay que poner muchas emociones podemos quedar en lugar de decir te quiero si un marido o una mujer quiere demostrarle a su marido o a su mujer su pareja su cosa lo que sea si quiere demostrarle que está pendiente de él o de ella puede decirle que haces como estás pero no hace falta que le diga te quiero si le decimos muchas veces te quiero por whatsapp cada vez costará más decirle la cara y sonará a whatsapp es decir sonará falso sonará a mediático sonará a solitario no ha compartido etcétera bueno cosillas más o menos en tampoco hay mucho caso esto no es de todo así pero sí que es bueno decirle bueno no olvidemos la comunicación no verbal es lo importante digámosle a alguien la comunicación no verbal esto es una revista digital de educación digital que empezamos hace un año una cosa así por si os interesa y que hemos hecho un estudio ahora no sé si está publicado todavía si no pues pues nada pues ya está publicado me echarán la bronca pasa mañana pero bueno y es este el uso de los una encuesta que ha salido justo ahora uso de los padres los adultos y los niños y aquí tenemos a la izquierda por el uso del móvil en las comidas entonces quiere decir que los padres utilizamos la comida casi lo mismo que los niños en el móvil un poquito menos es lo único que nos ganan pero ver la televisión la segunda columna sería los oscuros somos nosotros como casi siempre los oscuros somos nosotros los niños son más claros ver la televisión y otra pantalla a la vez la segunda la tercera es uso del móvil por las noches en la cama pues nosotros ahí ganamos y por último tiene el móvil mientras estudia nosotros no estudiamos ahí es lo que tenemos y claro así gana cualquiera estas cuatro esas cosas que aparecen en rojo son hábitos que tienen mucho que ver con la educación digital por ejemplo el vocabulario emocional o sea hablarle no decir estoy hecho polvo que se decía en Andalucía estoy hecho polvo o estoy agotado es que eso no significa nada no lo mismo estar cansado o sea estoy fatal o estoy mal solemos decir cuando hay cuando estamos cansados cuando estamos traicionados cuando estamos decepcionados cuando estamos enfermos con los que no tienen que ver las causas son distintas y los remedios son distintos si estás enfermo pues tío acuéstate tómate algo y se pasa solo pero si estás traicionado es más complejo entonces no es lo mismo y no podemos decir entonces utilizar el vocabulario lo más rico posible si vemos un perro será mejor decir que es un perro de almata esto sirve para un niño pequeño de 3 años 4 años como para un niño de 23-24 pero no es porque creamos que el 23-24 es muy maduro sino porque el corazón y el cabeza humana es de ser humano utilicemos el mayor vocabulario posible para explicar que lo que tiene que describir es muy complejo y sea lo más preciso posible cada vez más busquemos también modelos heroicos que pueden estar en lecturas en la serie de televisión o eros en la familia aquí está el componente de los abuelos y bisabuelos es clave yo no me veo diciendo a mi hijo tu padre hizo un gran esfuerzo porque no me veo vamos primero porque no se lo va a creer y porque mi hijo es inteligente pero no queda bien incluso ahora un abuelo siempre queda bien entonces si el abuelo hizo algo o dijo algo que normalmente un abuelo dice algo para eso tiene edad para decir algo no tiene tanta edad que alguna vez diría algo entonces el decir algo hacer algo una hazaña de la familia esto es muy cogida muy atemperada por parte del del niño entonces pues mira el abuelo estaba él era de cuenca y se fue a ver a la abuela al bacete y uno dice eso sí que es cariño y entonces resulta que cuando empezó a trabajar esas historias contadla porque si no es que no las pillan y esos son héroes que tiran de él y le dan autoestima o sea un niño siente más autoestima si su abuelo hizo algo grande doméstico pero grande ¿no? al nieto le da exactamente igual que su abuelo tenga una calle vamos es que le toca un pie y si es listo y buena persona dos pies le tocará cuando sea mayor porque es una cosa pública y un abuelo es una cosa privada ahora a todo nieto le encanta que su abuelo haya hecho algo o vicinieto o sea es que da igual hubo un pariente nuestro una vez se fue a ver a alguien al bacete pues ya está eso ¿quién va al bacete a ver a alguien? esto bueno los de al bacete claro enseñar que todo tiene consecuencias positivas también aquí veremos una cosa súper interesante que es los 35 puntos fuertes que lo veremos a ver después que hablo mucho de ellos pero es muy importante tenemos que asegurar las consecuencias positivas todo ser humano requiere ver en nuestra cara que va bien o va mal los premios y castigos que podemos hablar o las consecuencias positivas y negativas a veces un premio es nuestra satisfacción cuanto más indirecta esto estoy hablando siempre para escuela también para los profesores cuanto más indirecta mejor si ese niño es mayor es decir a un niño pequeñito le podemos decir que bien cuanto me alegro y a un niño mayor no podemos decirle eso a un adolescente le tenemos que mirar pensando que bien cuanto me alegro si lo pensáis lo pillan los ojos absolutamente seguro había un padre había un padre que me decía mira Fernando te tiras de la moto esto no ocurre en mi casa entonces dije mira cuando salgas va a entrar tu hijo solo al rato vienes tú y cuando entres lo miras ni sonríes o sea no sonrías no hagas nada solo mira y piensa cuánto te queda qué tío más grande eres y estoy orgullosísimo de ti y verás como sonríe exactamente así es como pasó y pasa siempre que lo hagáis es decir os pilla en la cara sobre todo si os conoce es decir vuestro hijo os pilla en la cara qué estáis pensando no sabe qué palabras estáis pensando pero sí qué sentimiento estáis sintiendo y se llama neuronas espejo y lo pilla y lo siente él se siente mejor sube su autoestima ahora si entráis diciendo cuánto le quiero y mira el tío cómo pone las piernas así pues claro ya la nube en un espejo solo transmiten vaya patas que tiene y se olvida lo de te quiero lo dan por hecho pero aquí dan importancia el exigencia y satisfacción para resolver por resolver problemas esto a la gente le gusta resolver problemas había una madre que tenía un niño la gente tiene problemas desde muy pequeño había una niña que tenía un abrigo que quería abrocharse yo tengo problemas para abrocharme pero esto es una cosa no tiene nada que ver no vamos a contarlo ahora y la niña pues tenía problemas para abrocharse y entonces estaba la madre al lado yo estaba allí era un familiar mío y de pronto dice la madre voy a abrocharlo yo y dije yo de broma claro que tú lo abrochas más rápido y mejor y me dijo sí sí hombre y más rápido y dijo hombre todavía faltaría que con tu edad ella fuera más rápida el problema de esa niña era abrocharse en el abrigo y era un problema que quería resolver y ella estaba allí toda empeñada en conseguirlo es fantástico esperar allí hay veces que hay prisa y uno dice te educaremos otro día hay unos 300 ocasiones a la semana para educar con una que acertemos vamos bien toda la semana o sea que no esto no hay que acertar muchas veces lo positivo siempre pesa más que lo negativo y en la educación si no así estaríamos nosotros entonces lo normal es que bueno que desaprovechemos ocasiones no pasa nada pero aquella podía haber sido una ocasión entonces si queremos que sea esa ocasión tenemos que decirle a ver ¿qué tal? ¿cómo vas? uff qué bien o por ahí no eso no es un ojal o eso no es el botón te estás metiendo el dedo pero no es el botón bueno podemos dar pista si queremos pero no tenemos que hacérselo esto tiene mucho que ver con lo que luego va a pasar de mayor lo que no vamos a decir no te preocupes te han suspendido el 7 pero esto se soluciona no lo van a creer si no hemos solucionado los botones antes de los suspensos porque uno va haciéndose musculoso en resolver problemas ¿no? bien con motivación bueno esto ya lo vamos a ver después y aprovechando los fracasos los fracasos es de las cosas más chulas que tenemos ser humanos los que somos muy humanos tenemos más suerte porque tenemos más fracasos y los que sois menos humanos pues hacer lo que podáis pero nosotros tenemos muchos fracasos este es Albert Einstein y el tío uno dice que no tiene fracasos pero yo quería verlo allí realmente en la en la oficina de patentes tirado bien podía que puede que disfrutara pero durante aquella época en Berna bueno él hizo un examen que suspendió tenía enchufe con el director porque era un familiar suyo no pudo entrar en la escuela y tuvo que quedarse fuera de su familia o sea a muchos kilómetros es decir que él quería realmente entrar en aquella escuela Albert Einstein es un tipo que pasó sus fracasos o sea él lo mismo lo cuenta uno puede decir ya pero no eran tantos fracasos bueno ya pero si lo cuenta tú déjale que tengan fracasos o sea que tampoco nos vamos a poner afinos como la gente que dice yo no soy feliz y no sí sí tú eres feliz pero no lo sabes y mira hijo tendré todas las posibilidades de ser feliz pero que no lo soy porque te lo digo yo esto es lo que pasa pues Albert Einstein lo pasó mal pero este también lo fracasó porque este es Jobs cuando lo echan bueno aparte cuando no sigue en la carrera es cuando consigue inventar Apple o crear Apple lo bueno es cuando lo echan de Apple y hace Pichar Toy Story y compañía teníamos que haberlo echado más veces a ver qué hacía o sea cuando cuando no o sea lo malo es que luego lo cogió otra vez Apple que es de las cosas más torpes que puede hacer Apple coger otra vez a Steve Jobs se forró pero si no hubiera cogido a lo mejor Pichar lo echa también y hace otra cosa cuando está aburrido ¿no? el fracaso este Isaac Newton estaba el último sentado en la fila de los estudiantes en la escuela cuando se ponían por notas o sea era el peor de notas ya está se veía pero tuvo una motivación intelectual grande que consistió en una patada en la barriga del que estaba delante es decir el que estaba delante le hacía bullying allí si se llamaba bullying porque como era en Inglaterra pues era bullying estaba delante y en un recreo así lo cuenta su sobrino que era su biógrafo en vida de Isaac Newton que aprobó la biografía en el recreo ya harto el acosador le pega una patada en el estómago y él Isaac dice esto ya no hay forma de tolerarlo voy a tener que estudiar para quitármelo encima una motivación súper intelectual vamos y dijo pero si estudió un poco y me quedo justo delante pues estoy muerto por detrás entonces tengo que estudiar y pasar por lo menos a media fila para dejármelo atrás y se puso en la primera se puso a estudiar dice que esa fue la primera vez que sintió ganas de estudiar esto es espectacular no es que tengamos que pegarle a la gente en el estómago para que estudie pero sí saber que así funciona el ser humano y así se crea la historia y uno dice Isaac Newton Isaac Newton luego fue a la universidad en Oxford y se aburría tanto que se iba a la biblioteca a aprender y los profesores decían este tío no llegará nunca a ningún sitio no viene ni a clase entonces menos mal que no fue a clase y aprendió algo bueno Rowling que voy a contar la de Harry Potter esto es una crack vamos o sea manda un manuscrito en plena bueno en plena fracaso su vida era un fracaso absoluto dependía de su hermana tenía una hija pequeña su marido un sinvergüenza un sinvergüenza portugués pero lo de portugués no tiene nada que ver o sea que podía ser portugués y no sinvergüenza me estoy metiendo en un lío que no bueno el caso que era un sinvergüenza sí que era por lo que sabemos no solo poco no lo ha contado Rowling periodista bueno el caso es que tiene que volver a Inglaterra y allí con la niña paseando escribe a ratos en el bar donde está ahora sentada que es en Nicholson escribe Harry Potter wow que pasada ¿no? y lo manda a la editorial y le dicen que no lo mandan una segunda vez que no 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 vamos a ver ¿cuántas editoriales hay en Inglaterra? a ver si sabéis más de una a ver si sabéis una cinco le dijeron que no a la séptima le dijeron que tampoco a la séptima editorial todas de Inglaterra porque ya como va a mandar la Australia pues de Inglaterra le dijeron que tampoco a la séptima vez y a la octava por fin le dicen que no nueve veces lo mandó o sea yo jamás lo hubiera mandado más de cuatro hubiera dicho ya pillo la indirecta ya está o sea no gusta no gusta no se puede publicar no se puede publicar pues no es bueno no es bueno lo que tú quieras ¿no? o en ese momento no me entienden en fin algo uno pensaría pero no mandaría por novena vez en una entrevista leí ocho veces en otra entrevista vi nueve veces digo aquí hay un timo que no veas ¿no? y entonces la casualidad de la vida hizo que conociera al representante suyo europeo literario y le dije oye tengo una pregunta porque yo como di conferencias y me gusta mucho hablar de los Rowling ¿por qué no le preguntas de mi parte si ocho o nueve? y entonces le dije por qué quería qué me parecía a mí todo esto que estoy contando ¿no? lo que le ponía por email y tuve la suerte que me contestó Rowling ¿no? porque le gustó todo lo que le dijera según lo que le había dicho seguramente el caso es que me contestó y me dijo no fueron ocho ni fueron nueve fueron doce y como me daba vergüenza al principio decía ocho y luego ya fui diciéndome doce veces mandó el manuscrito una pasada ¿eh? un fracaso absoluto nosotros a mí me pasa y a vosotros también que justo cuando vamos a conseguir algo dejamos de hacerlo ¿no? es decir justo en la decimoprimera vez lo dejamos podíamos habernos forrado como Rowling pero lo hemos abandonado justo cinco minutos antes de que saliera así es nuestra vida de cutre ¿eh? hay que seguir fracasando para poder llegar a lo que llegó que es a la gran crítica literaria de doce años Alice la hija del otro del dos mil quinientos euros le pagaron por el manuscrito porque la hija del editor dijo papá esto me encanta y entonces es cuando el talento de la hija del editor hizo que el editor se llevó el manuscrito había decidido publicarlo pero no estaba muy seguro se lo dio a su hija en la cocina porque era el cumpleaños del editor y había fiesta en el salón y la hija leyó el primer capítulo que es lo que le dio y fue al salón corriendo y le dijo papá dame el segundo que es chulísimo y dijo el padre voy a publicárselo a mi hija hombre este es el talento de Rowling y ahora 15 billones con B lo que genera la marca de Harry Potter al año entonces bueno no está mal esperar 12 veces o sea fracasar las primeras 11 vosotros imaginaos la cara que tiene que tener los 11 primeros cuando la editorial española que compró los derechos vive solo de Harry Potter o sea esto es una pasada este mandó el currículum a Toyota porque le gustaba por la cara que tiene pues le gustaban las motos y entonces dijo yo Toyota y era ingeniero mandó Toyota y mandó por segunda vez y lo mandó por tercera vez la tercera vez recibe una carta de Toyota diciendo por favor todos los departamentos están conectados no nos manden más el currículum que ya le hemos dicho no sirve para trabajar en Toyota y como no pudo entrar en su sueño que era Toyota montó Honda porque este es el dueño de Honda este Darwin no consiguió aprobar medicina porque suspendía Bach se presentó a a una audición para ser organista de ay yo no me acuerdo ahora de San no sé qué una parroquia que no conoce ni su padre bueno yo no me acuerdo ahora mismo me acuerdo de toda la vida pero ahora no me acuerdo él no consiguió la plaza de organista de su pueblo porque era demasiado malo bueno lo que le dijeron es que no era tan bueno como los demás o sea los demás deben ser unos genios vamos esta la echaron después de contratada en el primer sabéis que es Opera Winfrey que es la periodista más influyente en el planeta dicen por supuesto la más influyente norteamericana la más vista etcétera bueno el caso es que esta la echaron del primer trabajo porque no daba el perfil el perfil se refería al color y al grosor y es famosa por eso a la esa actriz ya es todo ya es todo en Estados Unidos a este le dijeron que podía cantar pero nunca de tenor a este lo echaron del periódico es su tío también enchufado lo echaron porque era poco creativo e imaginativo a un punto este no consiguió hasta la séptima vez no pudo entrar en la escuela de cine a este suspendía a partir de sexto de primaria no hasta sexto de primaria a partir de sexto de primaria este pues también le decían que no daba el perfil para este y es Mariano Blanc este es un alumno al que yo tengo especial cariño Mariano Blanc tío guapo ahí donde lo veáis bueno realmente este no es Mariano Blanc pero se parece un montón este es un tipo modelo pero es que tienes este era más o menos su aspecto cuando era pequeño asturiano yo lo conocí cuando estaba ya intentando desesperadamente hacer COU y segundo bachillerator y el bueno el caso es que había repetido tres veces y era un tío muy listo y yo me acuerdo que le decía Mariano tú eres un tío muy inteligente pero no puedo hacer ninguna carrera porque no tengo selectividad creo que terminó el COU así de aquella forma y se fue a hacer al final le gustaba tenía mucha autoestima tenía mucho cariño por parte de los padres y de los profesores y tenía muy malos resultados si nos llega a pillar ahora hubiéramos cuando sabemos lo que es las adaptaciones curriculares y otras cosas altas capacidades y otras cosas probablemente el niño lo hubiera aprobado con buenas notas pero nos pilló tontos o más tontos y bueno el caso es que yo no llegué a dar clase la verdad pues yo era justo cuando él estaba ya decidiendo qué hacer de carrera y no era ni ciclo formativo entonces sino simplemente una academia que había en Madrid que era diseño gráfico no había nada de esto y entonces dijo él esto parece que me gusta pero me gusta porque como no me disgusta y me gusta como todavía no he fracasado en eso a lo mejor en esto no fracaso yo cuando empecé hice filología hispánica empecé me fui a clase yo había dado clase de griego pero no me habían enseñado nada en el colegio bueno me habían enseñado lo que pudo el profesor pero yo no recibí nada por lo menos yo sé que yo llegué allí sin nada vamos lo que quiero decir en la carrera y de pronto en la primera clase se podía elegir entre griego y árabe fui a clase de griego y digo vale lo mío va a ser el árabe porque el árabe está todo el mundo igual de colgado que yo y entonces me cambié a árabe claro porque aquí yo no había forma de subsonarlo y él pues este hizo igual le dice a ver pues si nos vamos a diseño gráfico a lo mejor hacemos algo Mariano Black vive en no podéis poner así es como blanco con C o sea sin O Mariano ahora lo ponéis en IMDB que es una página de cine lo ponéis y es el creador de esto es el jefe de efectos especiales de diseño gráfico de esto empezó por poco yo siguió por 50 también esto está curioso Avatar debe este es un tío de Asturias vamos Avatar debe el Oscar que le dieron a Mariano Blanc que era el jefe de efectos especiales por ordenador justo el día porque solidar la vida el día nosotros queríamos darle un premio en el colegio hicimos unos premios para darle un premio porque es que era un tipo excepcional buenísimo y le pusimos el día de los Oscars pero quién iba a saber que era el día de los Oscars y quién iba a saber que iba a ganar un Oscar a la película y le dijimos olvídate te lo damos otro año y dijo no, no, no no pienso ir a los Oscars voy no sabía que le iba a ganar un Oscar pero estaba nominado pero sobre todo iba invitado que esto cualquiera vamos entonces dijo no, no prefiero 50.000 veces ir a vosotros delante de mi familia y estuvo allí la ceremonia de los Oscars sin recibir el Oscar él recibiendo el premio del colegio diciendo que era mucho más importante para él ese premio que los Oscars es un tipo excepcional pero de estos son de los que hay en nuestras clases estos son los fracasados hizo también esto y ya como se entretenía o estaba aburrido hizo también esto estas son las películas así que ha hecho últimamente recibí un email que me rebotó de Steven Spielberg que decía Mariano eres uno de los tipos más inteligentes que conozco y me lo mandó a mí y dice mira Fernando otro tonto como tú tenemos que transmitirle que la imperfección es compatible o sea cuando alguien va mal podéis bien como Rowling o como Mariano Blanc aprender el lenguaje como decíamos antes las cosas parecen que van muy mal como en esto parece que está torcido el azul con respecto al negro sin embargo todos los azules son tremendamente paralelos entre sí y uno desde allí no se ve no sé cómo se ve pero vamos de aquí se ven torcidos tenemos que aprender a interpretar a los niños a los hijos y a los adolescentes perdón a los niños y a los adolescentes a los hijos y a los alumnos en estas cosas o sea si no sabemos interpretar un dibujo es que no o sea sabéis que si un niño pinta un niño o un adulto pero si pinta un paisaje está pintando lo que opina de su padre y de su madre ¿no os parece chulo esta noche poder entrar lo que opina de vosotros? y es gratis yo cuando voy cuando iba al pediatra mi hijo bueno todavía voy al pediatra por la pequeña que tengo está todavía en sexto de primaria pero el cuando iba al pediatra tenía allí todos los todos lados los dibujos de sus hijos y decía bonito pero yo no sabía que tú no sé qué me dice ¿cómo lo sabes tú Fernando? digo por el dibujo de tu niña ¿no? entonces ya cambió y puso animales y fotos de estas ¿no? bueno porturas escritos juegos que juega como juega como se enfada como no tolera ganar o sea gana y encima se lo recuerda a su hermano cuatro días después no pues esto hay que corregir algo etcétera ¿no? bien enseñarles a ser más libres que es no tiene que ver con la capacidad de elegir es decir a veces nuestros hijos creen que libertad bueno y nosotros también ¿no? libertad es elección y a veces no es elegir ¿no? a veces hay poco que elegir y esto que toca ¿no? pues toca y ahora yo puedo elegir libremente aceptarlo aprovecharlo utilizarlo darle la vuelta cambiarlo o puedo hundirme desesperarme criticarlo y no hacer nada ¿no? bueno no sabéis muy bien pero tiene que ver con superar los obstáculos en lugar de cambiarlo la gente que le dice bueno es que tengo mala suerte por tanto no soy feliz dice perdona en las mismas circunstancias hay gente tremendamente feliz y hay gente tremendamente desgraciada ¿no? el ludópata elige mucho a veces y elige y no es libre etcétera o sea tenemos esto tenemos que dar una vuelta a nuestros hijos sobre todo yo suelo poner que no elegimos ni la madre el padre ni la educación a veces ni la novia no elige ella en fin lo que sea ¿no? y entonces y pues no por eso tenemos menos libertad y este niño que está ahí es libre aunque tiene muy pocas posibilidades de elegir pero es que la libertad debe estar en otro sitio ¿no? hay que motivarle sin subir la autoestima bueno sobre esto se habla un mogollón lo de la motivación y creemos que es decirle a alguien tú puedes creemos que es animarle a alguien cuando realmente está lo dejo si queréis para las preguntas en otro sitio está más bien en demostrarle que puede no en decirle que puede ¿eh? de hecho no hay frase lo dejo para que preguntéis si queréis pero no hay frase que baje menos o sea que desmotive más que decirle a alguien tú puedes este es tu momento demuéstrale lo que vales lo que significa es que todo el mundo estamos viendo que vales muy poco a ver si nos demuestra lo contrario y eso desmotiva mucho porque la experiencia que tiene la persona la que solemos decir es negativa él cree que va a fallar de nuevo y lo único que cree es que nosotros tenemos una expectativa nueva de cambio pero él no cree en ese cambio bueno tenemos a favor esto tenemos en contra la falta de voluntad y su baja autoestima la autoestima hay que subirla vamos a ver cómo subimos la autoestima el voy a pasar sobre esto vamos a subir la autoestima con esos 35 que ha salido antes que es decirle a nuestro hijo hacer una lista de nuestro alumno o del alumno que nos cae mal yo no sé vosotros los que sois profesores pero a mí la primera semana que doy clase en un curso veo alumnos que me caen muy mal yo entro y digo este me está cayendo mal aquí me va a caer el peor y este no sé yo cómo vamos a acabar y esto lo siento en todas las clases durante una semana que es el comienzo del curso doy en segundo en tercero y en cuarto y luego doy en primero y en segundo de carrera no en segundo pero dos grupos en primero doy el siguiente cuatrimestre y entro y lo veo y veo quién me va a caer mal en una semana tiene que caerme bien este es mi objetivo para que pero la primera semana es que me cae mal y yo tengo que conseguir que me caiga bien la forma de subir la autoestima a alguien que tiene que ver con esto también aunque luego ya explicaremos cómo es hacer una lista de 35 cosas buenas que tiene vamos a subir la autoestima de nuestro hijo podemos subir la autoestima a nuestro marido también a nuestra suegra no lo he comprobado pero vamos porque a mi suegra no le hace falta que yo le suba autoestima pero podemos hacer una lista de 35 cosas buenas y decirles cuando veamos alguna de ellas dónde la hemos visto o sea si ponemos es cariñoso decirle oye furanito antes has entrado o ayer o esta mañana antes que pasen 24 horas mejor has entrado en casa a la abuela le has dado un beso a la abuela nadie te ha dicho nada tú eres muy cariñoso primero dónde lo hemos visto segundo que esto es muy importante para toda tu vida porque la gente cariñosa luego trabaja mejor en grupo es más buscada porque es más amable y es más fácil que le quieran y tercero y además lo tiene ya o sea si lo tiene lo tiene y lo guarda y lo permanece y tercero a nosotros a tu padre a mí o a mí me encanta que seas así si hacemos eso subirá una escala tiene que ser sin preguntas una frase lo más corta posible y sin ninguna pregunta no digas estás fijado que ha ido a casa la abuela porque la pregunta siempre se tiene que poner en la defensiva tiene que decir pues no tiene importancia tú le sueltas la frase y te vas y ya ha picado el cebo ya tiene una cosa buena que sabe que la tiene porque se acuerda de que él fue o ella fue a darle un beso sin que nadie le dijera nada y al acordarse sabe que es verdad cuando le decimos a alguien tú eres muy cariñoso esto en un tipo inteligente no significa nada significa ole mi madre y mi padre lo que me quiere qué bueno son ellos y qué pringados soy yo pero el protagonista es el que dice ese comentario sin embargo si decimos eres muy bueno porque has hecho esto como él sí se acuerda y recuerda y se reconoce en ese acto es cuando dice yo soy el bueno y mi padre lo que está haciendo es reconociéndomelo pero la autoestima sube la otra baja y esta sube si decimos a alguien que le queremos mucho la autoestima baja si le demostramos a alguien y que no podíamos otra cosa que quererle porque es buenísimo la autoestima sube son cosas distintas tiene que ver luego con el comportamiento gente que tiene autoestima alta el comportamiento es mejor si queréis comprobarlo ahora mismo si nos callamos todos si pensáis 10 cosas buenas de vuestro hijo si tardáis más de 8 segundos tiene la autoestima baja vuestro hijo no vosotros porque no os sale y si no os sale él lo ha pillado ¿vale? tenéis que creerle como es ahora evidentemente no como sea esto es lo que he explicado y probadlo de 5 a 1 y es antes de decirle una cosa que tiene que corregir decirle 5 cosas buenas verdad es que rápido lo corrige solemos hacerlo al revés decirle 5 cosas y ya está y si queréis decirle una cosa buena y una cosa mala no lo hagáis en la misma frase o sea no le digáis que bien juegas al fútbol a ver si estudias así porque eso es negativo ahora si decís que bien juegas al fútbol te esperas 3 segundos y dices a ver si estudias no estudias nada eso es empate una cosa buena una cosa mala y entonces dice bueno mi madre reconoce que juego bien al fútbol menos mal que es lo importante no estudiar pero si le decís en la misma frase dices es que no valora que estudie solo lo ha dicho para decirme que no estudie digo no valora que juegue bien tiene que esto sobre todo para si tiene algún complejo físico bien todo lo que sea ser sociable salir de su smartphone y salir de su habitación va a a subir la autoestima esto es una demostración de una psicóloga tiene que ver también con la autoestima las tareas familiares y las tareas escolares tiene que ver con la autoestima las lecturas y los modelos que les demos son modelos que quedan bien son heroicos entonces subirás la autoestima tiene que ver con la autoestima estas relaciones nuestras cuando él fracasa cuando suspende que cara ponemos las dijo Dios que no me lo puedo creer tan tonto él es y luego decimos pero te quiero te quiero y te subo la autoestima entonces claro si le decimos te quiero después de haber dicho que es bastante torpe en el fondo estamos quedando bien nosotros porque le queremos pero no está quedando bien él decirle como es muy importante saber por donde tiene que empezar y que tiene más de lo que se ve ¿no? voy a decir solamente un par de cosas sobre la escuela y ya termino el bueno esto decía siempre con tiempo con paciencia conectar de forma completa es bueno si queremos con un alumno conectar es muy importante callarse cualquier adolescente es decir de tercero de primaria que cuando nosotros nos sentamos cerca no se ha ido es que quiera hablar si vamos a un salón o llegamos a una sala o estamos en una parte del recreo o estamos en la clase y el niño se desplaza es que no quiere hablar pero si no se desplaza es que quiere hablar entonces debemos quedarnos a un metro y medio y callarnos si nos callamos un poco hablará y hablará de la siguiente forma y es si esperamos 45 minutos dirá ¿qué significa? ya lo tengo casi preparado para soltarlo y que no tenga riesgo y esa es su forma de empezar el diálogo y tú lo que tienes que decir es pues no es para tanto o algo así lo que no puedes decir es anda cuéntame no me cuentas nada es imposible ya que uno enganche esa conversación ¿no? bueno el héroes en la casa mejor que fuera el y en la escuela o sea que queden bien aunque suspenda pues que sepan que le queremos mucho y suspendemos igual ¿no? el que sea así íbamos a donde quería llegar bueno esto es sobre que vean en nosotros gente que les queremos desinteresadamente ¿no? y ya está esto es lo que hemos hablado los nueve pasos pero voy a decir una cosa sobre la escuela concreta que me voy a ir directamente a a explicar esta es la impresión que puede darnos un niño como decíamos antes que va bien esto es no vamos a hacerlo ahora pero si queréis luego hacemos una pregunta que es súper chulo ver como los niños ven una clase de forma distinta pero tenemos que llevar al aula que esa es la gran innovación llevar al aula todo lo que sabemos del corazón y y la cabeza humana ¿no? el lo que nos falta es ver que todo el mundo es muy diferente y que tenemos que tratar a todo el mundo como realmente esa persona necesita las dos mitades lo de hemisferio izquierdo y derecho la escuela sabéis que está volcada al hemisferio izquierdo atención lógica razonamiento análisis memoria concentración este es el de hemisferio izquierdo el hemisferio derecho esto es un solo cerebro o sea que todo se junta pero el hemisferio derecho sería el de las emociones el de la síntesis el de las grandes ideales el de la imaginación intuición este es muy humano los ordenadores no ganan en el izquierdo y cualquier humano gana cualquier ordenador en el derecho el por ejemplo un niño esto hay que tenerlo en cuenta en el colegio ¿no? a esto o sea el 72% de los niños de primaria no son atendidos porque si tienen hay 8 que son puede haber un disléxico o sea un niño con dislexia perdón puede haber un niño con TDAH estadísticamente puede haber muchas cosas ¿no? pero luego están los niños que tienen predominancia hemisferio derecho o niños con lateralidad cruzada son tantos al final normales 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 no hay nadie en clase el profesor menos entonces no busquemos a alguien normal porque no existe son todos más raros y los padres son más raros ¿no? y los maridos de las profesoras son más raros y los maridos y las mujeres de las profesoras todo el mundo es raro aquí todo el mundo nadie es repetible por tanto si somos repetibles somos extraños mi hija contestó esto pues como es lógico 57 ¿no? y entonces la profesora le dijo no hombre no son 12 y él llegó a casa y dijo papá se me dan fatal las matemáticas porque yo dije 5 y 7 y dije 57 y la profesora me dijo 12 y entre 12 y 57 ¿hay más diferencia? y este se bloqueó y dijo no se puede hacer el problema estos son niños no solo normales sino muy habituales hay 8 o 9 niños por cada 25 así entonces los tenemos en clase seguro y el resultado y el resultado es que esta pregunta la dejó en el examen vacía el profesor le puso 0 porque era muy difícil poner otra nota si está vacía pero no había posibilidad de preguntarle lo que yo le pregunté y es por qué no se puede hacer basta preguntar por qué no tenemos que ser el 5 y 7 basta preguntar por qué que al explicártelo sí te lo explica porque la gente lista te explica bien las cosas pero hay que preguntarle por qué y este contestó porque un motorista que va a 72 kilómetros por hora a Madrid esto era de Córdoba a Madrid va a Madrid no dice cuánto se para y cuántas veces se para y el motorista si va a 72 kilómetros por hora se tiene que parar porque mi padre va a 120 y se para a tomar café y entonces depende de lo que se pare por qué hacerlo este es una cabeza matemática a este no se le escapan los problemas matemáticos el profesor le puso cero porque el que hizo el examen el problema no era una cabeza matemática solo analítica la matemática es mucho más creativa e imaginativa entonces la matemática tiene en cuenta todos los elementos y el que hubiese el enunciado tenía que haber dicho sin pararse y entonces hubiera pensado mi alumno hubiera pensado qué idiota el tío sin pararse pero es idiota ya está no pasa nada podemos hacer un problema de un tío idiota lo que no podemos hacer es un problema donde falten datos y él lo dejó ahí por corte por lo que sea no preguntó y ahí se quedó o este es otra hija mía que lo que puso fue 404 y dijo la persona ¡y! por un número casi lo tienes bien yo dije ¡y por un número! porque claro es muy difícil saber que se ha equivocado justo en el último que era el fácil ¿no? y es que claro ya puso el siguiente pon el siguiente pues ya el siguiente pero vamos a cualquier persona uno dice qué raro que el 4 y el 0 lo haya puesto bien y justo en el 4 se haya equivocado por 1 el hombre pregunta ¿por qué? que te lo dice este preguntó 8 caracoles salen 4 ¿cuántos quedan? ¿no? entonces ya dijo pues 8 porque hay 8 salen 4 de su caparazón pero ahí siguen la cesta claro entonces claro basta pero tienes que poner salen de la cesta es que ellos habían oído lo de sal solito calienta un poquito para ya salir es salir de la concha vamos no se lo planteó que salieran de la cesta y dije pues mira que preguntar ¿cuántos salen? pues los mismos que estaban antes claro o este que fue una madre esto lo mandé al periódico y luego fue el país el país bueno yo no lo mandé al periódico sino que me lo mandé a una madre y yo lo empecé a mandar a gente y alguien lo mandaría al periódico porque apareció en el país y se hizo viral por ahí que decía había 10 caracoles ahora solo quedan 2 ¿cuántos caracoles faltan? este no es mi hijo mío porque es maldisto mis hijos por lo que vais a ver solo quedan 2 ¿cuántos? bueno maldisto que mi hijo lo he dicho por quedar bien porque maldisto que mi hijo tampoco van a ser ¿cuántos caracoles faltan? hizo esto la genialidad está aquí oh oh que genial es que el puntero no estoy seguro si lo ves estaba seguro que pasaba lo siento ahora bien fijaos la genial la solución es poner un tapón poner un tapón encima esta es la respuesta de un tío con un hemisferio derecho predominante ¿no? realmente esta es la solución vamos no sé si lo sabéis pero esta es la solución pero él dijo bueno voy a ponerle esto que es lo que quiere ella ¿no? o él ¿no? voy a ponerle eso y le pone bien justo ahí claro porque dice bien menos mal que lo has puesto si hubiera dejado lo de arriba que es lo que hubiera hecho mis hijos ¿no? hubieran dejado lo de arriba y te hubieran puesto este si hubiera dejado lo de arriba lo hubieran puesto mal y hubiera dicho encima que ha hecho un dedo vamos te pide una operación matemática estamos en matemáticas y tú sales con una solución dice pero usted no me ha preguntado una solución ¿no? pero este tuvo la habilidad de decir bueno voy a hablar para los dos hemisferios porque no sé cómo es el profesor pero vamos para eso hay que ser vamos un crack el tío vamos o sea vosotros imaginaos ¿no? y si no se le ocurre y si pone pues yo qué sé ¿no? hubiera puesto bueno este tío se le ocurrían las dos cosas es un tío crack o causa y consecuencias de la guerra mundial y puso un alumno porque se lo pedí yo a cambio de un 10 para hacerle una trampa a un profesor y demostrarle que no era tan creativo como él decía y le dije tú cuando te preguntes las causas de la guerra mundial no le pongas lo que pone el libro que es un rollo de las fronteras y no sé qué rollo tú di que el sufrimiento de las madres y las novias porque realmente es una de las mayores consecuencias le puso 10 y se lo puso un 0 claro porque dice este tío me está tomando el pelo y dice pero si eso es una consecuencia como causa no se lo puso sino como consecuencia como causa podría ser que tuviera novia y se fuera a la guerra pero como consecuencia no es decir esto lo mismo pero en el colegio ¿vale? es decir los niños tienen una cabeza y tienen un corazón y los profesores tienen una cabeza y tienen un corazón y esto es lo que hay que conectar y los padres y las madres tenemos cabeza y corazón y no estamos conectando acabo con una anécdota de cómo se puede conectar y cómo no se puede conectar hoy hay que conectar primero las emociones y cuando estén bien sujetas las ideas es imposible conectar el hemisferio izquierdo si no está en el derecho ya conectado con cualquier ser humano incluso con tu jefe porque también tienen la parte cerebral entera una niña llega a su padre y le dice papá todos los casos que estoy contando son reales claro dice papá he suspendido no lo dijo he suspendido dijo papá he pasado un rato fatal me han humillado en clase emocional me han humillado en clase porque he sacado un cero y lo han enseñado la profesora o el profesor lo han enseñado a todo el mundo a toda la clase el padre podía haber conectado las emociones o podía haber conectado la razón lo que hizo fue conectar la razón primero porque era un padre analógico y dijo un cero pero como ha sacado un cero no has estudiado nada lo cual es lógico si ha sacado un cero no ha estudiado nada o es lógico pues es verdad o mentira pero es lógico y entonces dijo no has estudiado nada y le echó la bronca por no estudiar y la niña pensó no le importa mi humillación no le importa mi mal rato es verdad que ella había utilizado también las emociones para evitar el castigo bueno todo esto también es verdad pero la realidad es que ella encontró la excusa perfecta para evadirse de tener que estudiar más y dijo solo le importa la nota pues hay tú y tu nota no tengo fuerza para estudiar con esto que me has dicho si hubiera conectado primero las emociones si hubiera dicho esto funciona todos los días si tú hubieras dicho joe delante de todo el mundo te tragas lo del cero durante un son tres segundos solamente y te vas a las emociones intentas sentir lo que estás sintiendo si hacemos esto es cuando entra la empatía o sea cualquier persona nos cuenta el problema nuestra hija nos cuenta el problema nuestro hijo y decimos wow que mal rato me imagino lo mal que tuviste que pasar y todo el mundo lo vio digo sí y las del fondo también o los del fondo también sí wow la verdad ya hemos conectado las emociones ella piensa está sintiendo lo que yo sentí incluso un poco más yo tampoco sentí tanto pero entonces conecta con las emociones no? bien estamos conectados ahora es cuando el padre puede decirlo la madre puede decirle la verdad es que estas cosas la única forma de evitar es estudiando porque si no alguien desgraciado lo enseña la única forma entramos en la lógica de evitar esto esta humillación que por supuesto te entiendo es que no ocurra ir a la causa o ir al principio y entonces es cuando la niña dice la verdad que también es cierto estudiaré porque no me queda remedio porque esta lo enseño otra vez pero ya se ha conectado la otra forma se escupe y de esta forma se agarra eso con todas las personas tenemos que decir oye estoy contigo y ahora vamos a poner un remedio que es la lógica pero entra porque el ser humano es lógico y emocional al mismo tiempo no tiene por qué ser una cosa u otra sino tienen los dos nosotros tenemos un campo tremendo esa es la verdadera innovación de la educación conectar a las personas que todo el mundo triunfe que el 100% apruebe puedo asegurar que es posible si se da una serie de condiciones es verdad que algunos lo ponen muy difícil pero a veces es posible y cuando es posible a veces no se hace y si hay que hacerlo siempre que sea posible y tenemos que conectar mucho más los seres humanos y es cuando ocurre la magia y da igual las leyes educativas la metodología que siempre pueden ayudar pero un buen profe con un buen alumno siempre hacen magia cuando le dejan solo esas escondidas en una aula y le dejan en paz así que muchísimas gracias por aguantar y en casa exactamente igual subamos la autoestima subamos la motivación nuestros hijos son muy inteligentes y son mucho más sensibles que antes y al ser más sensibles y siendo muy inteligentes la capacidad de cambio es muy grande y uno puede hacer muchas cosas grandes si uno se cree que es capaz de cosas grandes y eso depende de que nosotros a su vez lo pensemos en nuestra cabeza porque él siempre lo pillará en nuestros ojos muchísimas gracias muchas gracias por esta charla tan diferente que ha sido creo lógica y emotiva a la vez diferente es lo mejor que podías decirme que guay creo que todos hemos aprendido un poco que podemos fracasar y podemos fracasar y a lo mejor es lo mejor que nos podía pasar porque luego a la vuelta de la esquina está el éxito o no está y no lo sabemos pero espero que hayan disfrutado tanto la charla de Fernando como yo y ahora si quieren pueden empezar con la empezamos con el turno de preguntas para si hay algo que no les ha respondido con la ponencia puedo hacerla ahora les recuerdo que tienen un minuto de tiempo cada persona que haga una pregunta yo intentaré tener solo un minuto también para responder porque nunca lo consigo pero esta vez más que por respecto a ustedes porque esto del 1 es súper chulo también pero a ver si lo consigo en Albacete una señora levantó la mano y dijo yo voy a hacer una pregunta pero la segunda y se sentó fue gracioso hizo luego la tercera sí vale hay varias manos no estamos en Albacete pero Albacete es un sitio chulo hola buenas noches y gracias por la ponencia yo soy de la época de EGB o sea que ya tengo unos añitos y siempre pensé y sigo pensando que los sistemas educativos digamos no han no han avanzado nada desde la época en la que fueron creados fueron creados un poco para tener a los hijos de los obreros entretenidos por allí y que después fueran buenos trabajadores y tal y sigue un poco o a mí por lo menos fue la impresión que me dio cuando yo lo estudié que sigue un poco en esa línea entonces yo creo que está muy apartado de lo que debe ser formar un ser humano entonces también yo creo que es muy difícil ser profesor por la contradicción esa entre cómo está pensado el sistema y qué necesidades tienen los chicos y las chicas ¿qué piensas de esto? bueno ocurre voy rápido por un minuto ocurre dos cosas a la vez es verdad que los sistemas bueno yo he tenido siete leyes distintas como profesor bueno podemos contar anécdotas de la última que te mondas de risa porque la gente sigue todavía con terminología no la anterior sino la penúltima y nunca se sabe cuando está hablando de competencias no sabe si está hablando de estándares que es lo más moderno o está hablando ya no sé lo que habla es verdad que ha cambiado muchas veces el sistema ha cambiado muchas veces las leyes y el profesorado sigue ahí profesores que seguimos haciendo los exámenes lo mismo que en los años 80 es decir que 10 preguntas hacemos medias ponemos evaluación y decimos esto es lo que hay y cuando sacan más notas decimos uno o es poco trabajador o es torpe esto es lo que funciona la vida es muchísimo más compleja que esto es decir hay las razones por las que alguien puede sacar un suspenso y puede cambiar a sobresaliente son tantas y es tan fácil cambiar de notas es una cuestión de autoestima y de técnica de estudio pero hay que cambiar o sea muchas veces cuando dices ahora es verdad que el sistema es rarísimo o sea el sistema no es solo español sino en general del primer mundo es un sistema anacrónico que no pone en juego durante el aula todo lo que sabemos del corazón y la cabeza humana y este es el reto es decir lo que sabemos de comunicación no verbal si yo doy medio paso contaba antes una anécdota antes de entrar si un alumno está haciendo una pregunta la tesis doctoral que está haciendo en pedagogía es sobre la comunicación no verbal en el aula como influye en que el niño estudie o no si yo doy medio paso cuando el niño está preguntando la pregunta es más larga y el niño vuelve a preguntar antes de que acabe la hora y si doy medio paso hacia atrás el niño acorta él mismo pasa vergüenza se corta la pregunta y no vuelve a preguntar influye tanto esto y no estamos aprovechando tan poco y sabemos que existe sabemos que existe la imaginación sabemos que existe la creatividad y un examen ponte creativo pero esto de donde vas ¿no? o en generalmente uno puede ser creativo cuando pone 5 y 7 pone 57 ¿qué pasa? a lo mejor un profesor es tan bueno que lo permite lo tolera pero no potencia ni lo desarrolla no lo fomenta no lo crea en quien no lo tiene lo que tenemos que hacer los profesores es quien no sea imaginativo que lo sea y el que sea poco creativo que sea muy creativo y esto lo podemos hacer nosotros si tenemos un niño desde infantil ¿cómo no vamos a poder hacerlo si el cerebro humano funciona así? ahora tenemos que aplicar simplemente lo que sabemos del cerebro humano y del corazón humano los afectos las emociones la salud emocional la autoestima las habilidades sociales ¡buaf! sabemos tanto ya por qué no llegamos al aula y a la evaluación ¿cómo desarrollar un alumno? sabemos que es mucho más que lo académico la educación es sacar lo mejor de un alumno y resulta que solo evaluamos lo académico y encima le hacemos pensar que es la mayor canallada que podemos hacer que las notas dicen algo de él o sea un suspenso parece que es tonto o parece que es torpe o parece que es vago cuando no es ninguna de las tres cosas casi nunca ¿alguna pregunta más? sí perdón no se escucha el micro ahora estamos cerca y decía que gracias por la ponencia me ha gustado muchísimo le quería preguntar que bueno un poco pues para que sea un poco así a modo de resumen ¿cuál cree que son las claves que necesitamos poner en práctica para conseguir esa escuela que todos merecemos? sería bueno ¿no? sería bueno poder hacer un equipo ¿no? entre el profesorado la familia y el alumnado ¿verdad? bien entonces sería todo muy fácil hay que recomponer ese equipo no sé si alguna vez estuvo puesto pero sí sabemos que está descompuesto ahora ¿no? entonces tenemos que bueno apoyarnos mucho tener flexibilidad y paciencia uno en otro también bueno esto sería lo ideal ¿no? de momento lo que me preguntas es y mientras llega ese momento ¿qué hacemos? ¿no? bueno pues esto es realmente yo por donde empezaría es por asegurar desde la casa que nuestro hijo va bien a la escuela y que vuelve intacto no vuelve mal vamos ¿no? por lo menos y me encargaría por tanto de subir la autoestima y de estar seguro que sabe cómo tiene que estudiar o cómo tiene que aprovechar una clase y voy a poner un ejemplo muy concreto estoy convencido de que nadie recibe en primaria bueno nadie esto es una forma de hablar los cordobeses o sea pocos alumnos reciben en primaria y en secundaria las instrucciones para saber qué tienen que hacer cuando se les dice que estudie algo ¿eh? saben poco estudiar y no saben por dónde empezar o sea no saben dónde se cogen ganas por ejemplo y hay que emocionar el estudio si queremos que estudie y se puede emocionar el estudio emocionarlo a veces es con lo que te va a librar si lo consigues eso es una emoción de alivio que es una emoción en alivio ¿no? pero hay que emocionar lo suficiente tenemos que asegurar que sabe por dónde empezar o sea cómo se estudia la primera frase del libro para que aguante al menos dos, tres, cinco días y puedas soltarlo en el examen ¿cómo hacer el examen? ¿o cómo ir a clase? y tenemos que a lo mejor explicarle cómo tiene que pasar los primeros diez minutos mirándole a la cara al profesor porque si el profesor se siente mirado él cree que tú aprendes no sé por qué pero el profesor se cree que le da clase bien vamos, no lo creemos yo me lo creo también o sea nos creemos que damos clase bien entonces cuando un alumno nos mira sobre todo si hay otro que no nos mira decimos qué buen alumno está aprendiendo porque yo sí que estoy enseñando él está aprendiendo por tanto su nota sube en mi cabeza entonces hay que decirle al niño niño cuando vayas a clase mira al profe y si tiene un defecto muy gordo así en la cara no le mires nunca la nariz porque se cree que estás mirando el complejo tú mirar siempre a los ojos y le sigues con la mirada y si tienes el libro abierto y dice el profesor abrid el libro tú muévelo porque si no lo mueves cree que eres pasivo y si lo mueves graba que estás haciendo caso justo a las indicaciones y dice buen chaval buen alumno si eso lo acompañamos luego con estudio y lo acompañamos con nota tu nota sube sola eso tenemos que enseñar al alumno o sea cómo ir a clase cómo estudiar una pregunta corta una pregunta larga también o sea la técnica de estudio que me dedico por las tardes a explicarlas es que es que no tienen ni idea es que no saben qué hacen con una frase tampoco saben algunos escritores de los libros de texto cómo se estudia porque te ponen hay tres editoriales que no quiero nombrar que te ponen cuando han hecho el párrafo te cambian la oración de sitio luego lo llenan de hipérbato y dicen ala estudia y el otro ahí nos aclara con el esquema claro entonces es más fácil de lo que parece yo empezaría por técnica de estudio por autoestima y por tener una buena relación del profesor las neuronas de espejos también funcionan con los profesores o sea un padre y una madre que trata con agrado un profe el profe suele ser más amable y un niño que trata con agrado un profe el profe suele ser más amable y el profe que trata con agrado un niño el niño suele ser más amable entonces vayamos construyendo entre los tres una vía de amabilidad todo el mundo somos buenos y verán cómo avanzamos pero yo empezaría por la autoestima que viene de casa la autoestima el profesor se la baja pero muy poco yo me voy a colar antes de la siguiente pregunta y se forman los profesores se forman los profesores en las facultades de magisterio para que tengan digamos esa capacidad o esa empatía esa forma de tratar a los alumnos de las que has hablado no en la escuela donde yo di clase de magisterio hay una asignatura que es creatividad una asignatura que es imaginación solo aplicada al aula una asignatura que es comunicación no verbal solo o sea en algunos sitios intentamos hacerlo pero nosotros lo hacemos porque intentamos hacerlo y hay muchísimos profesores en España haciéndolo pero no como si tu pregunta era si está estabilizado si está ya extendido en todos sitios y de forma pública no, no es así de hecho seguimos muy carentes de esa formación o sea si sabemos por ejemplo esto que decía de la comunicación no verbal si sabemos que existe la neurona del espejo es decir que vemos vamos a un grupo que se está riendo de un chiste nosotros no sabemos el chiste llegamos y sonreímos y nos sale espontáneamente sonreír es una emoción que nos sale en la cara cuando vemos a la gente reírse reír sonreír por lo menos y esto es una emoción que nos provoca las neuronas del espejo son aquellas que tú coges ven en los gestos en los 42 músculos de la cara del que está enfrente ven una serie de gestos e intuyen de reacción e intuye la emoción que hay detrás y entonces la siente siente si hay una emoción entonces le sale en la propia cara la emoción esto es así para que podamos convivir y podamos ayudarle a otro y podamos conectar con otro y cuando llegamos a alguien que está llorando o cuando vemos en televisión una escena trágica y está llorando nosotros nos ponemos tristes o por lo menos estamos serios no nos ponemos a reír de hecho si alguien ante una escena trágica riera sabríamos que es psicópata digamos este tío está fundido este no es normal porque ahora toca llorar no toca reír algún cable se está cruzando esto es una neuronas espejo entonces nosotros tenemos que aprender esto si no aprendemos los profesores las neuronas espejo si no aprendemos cómo utilizarlas en clase si no aprendemos comunicación no verbal por ejemplo si no sabemos qué significa cuando una chica se toca la punta de este le pregunté a 1877 o 1787 no me hagas caso pero mogollón que se llama de profesores le pregunté si se había identificado una serie de gestos para un trabajo fin de máster y estaba por ejemplo el gesto de que una alumna se tocara la punta de los pelos así estuviera en clase dándole manitas a las puntas de los pelos todas las profesoras que eran de Asturias de Zaragoza de Madrid y de Córdoba todas las profesoras acertaron y todos los profesores bueno la inmensa mayoría una falló pero no entendió la pregunta todas la acertaron y todos los chicos fallaron todos los profesores fallaron entonces yo decía wow no me digas que va a tener que darle clase a una chica para poder dar clase o sea cómo es que no sabemos qué significa ese gesto cómo es que no nos enseñan cuando yo esto si no en magisterio al menos cabe en el programa cabe sé que cabe cuatrimestrales cabe cabe un montón de cosas la escuela una de las cosas que no hemos visto pero por falta de tiempo es que yo metería 14 asignaturas que no están eso sí lo que es absurdo que la universidad haya cuatrimestrales y en primaria no haya cuatrimestrales que sean anuales algunas deben ser anuales a lo mejor pero otras podían ser cuatrimestrales y más rápida para que cupiera teatro para que cupiera un montón de cosas que nos interesa que la gente sepa es decir no está arreglado si lo hace por ahí gente suelta eso por supuesto hay gente que da clase de plástica y seguramente estará enseñando a los alumnos muchas cosas los profesores en España son bastante buenos una entrevista que hice en Finlandia me decía vamos yo decía pero como vosotros me llamáis y era una secretaria que era hispanoamericana entonces nos entendíamos bien por el lenguaje como me llamáis y yo soy de España que España está la penúltima antes de Turquía y vosotros estáis los primeros en el informe PISA y me dijo nosotros estamos los primeros y no sabemos por qué vosotros estáis los últimos pero siempre habéis tenido fama de buenos educadores esto es lo que no nos puede pasar tenemos profesores buenísimos vocacionales los ves en primer y segundo de carrera y dices wow algunos fracasados escolares que son buenísimos profesores porque saben lo que es fracasar y experimentados por tanto antes de llegar a la carrera quiero decir y buenísimos lo que nos falta es entre el sistema la formación decirle cómo los alumnos de magisterio se beben todo esto o sea en cuanto le dices qué tienen que hacer con un niño ayer me preguntaban y lo he dejado pensando hasta el jueves esta pregunta no le preguntaba un alumno y si un niño me dice que no le da ganas de hacer una cosa y si un niño me reta y si un niño me... claro que te vas a encontrar eso entonces son preguntas que son las que hay que enseñar en clase de magisterio pero eso hay que enseñar cómo ganarse un niño para que no necesite retarte para que no necesite portarse mal uno siempre se porta mal cuando se ha portado bien y no ha funcionado pero el sistema actual con las leyes permite que digamos que esos profesores que son más creativos o que tienen más ganas de hacerlo y a lo mejor en solitario puedan encontrar el hueco yo no he encontrado a ningún político en mi aula no entendería probablemente nada pero el o sea la ley es verdad que es la ley que tenemos hace infeliz a todo el mundo hace infeliz a los docentes hace infeliz a los alumnos hace infeliz a los o sea que no provoca la felicidad digamos de los docentes las familias los alumnos ni las autoridades están todos ahí nadie se siente del todo satisfecho sabemos que tenemos que cambiarlo estamos esperando a que haya alguien en la OCDE que lo cambie o no se sabe qué o en la Unión Europea no se sabe dónde pero no lo estamos cambiando es verdad que nuestro sistema es anacrónico extrañísimo es demasiado evaluativo demasiado punitivo demasiado negativo es una cosa rara pero ahí es donde digo que sí puedo hacer magia a un buen profe y entonces sí que tenemos que conseguir que los profesores aprendan qué es lo que funciona y sean tan humanos que realmente saquen lo mejor de lo humano que tienen enfrente y que los alumnos o sea yo doy una asignatura que tiene cinco temas un tema es la atención a la diversidad la atención a la diversidad no debería existir es como si yo pongo una carta un cartel en la puerta que dice se admiten alumnos negros todo el mundo diría pero Fernando tú eres una bestia racista pues igual si pongo hay que atender a la diversidad pero idiota no tienes alumnos no son todos diversos pues claro que si das clase tienes que atender a la diversidad pero no a dilersia TDAH tempo conectivo lento espectro autista síndrome de edad no me cuentes eso hombre si es ciego si es sordo hombre claro y si está pasándolo mal y si se ha muerto el perro y si su abuelo hace tiempo que no lo ve y si están separados sus padres y no sé qué pasa en casa todo esto también es diversidad entonces al final la diversidad salen 25 alumnos 25 diversos con 25 etiquetas si queremos etiquetar tenemos que poner una cada uno y al final es que se llaman como se llaman la etiqueta de fulanito se llama fulanito perez perez y esto es como su etiqueta esto es lo que no hemos conseguido todavía y hasta que no sigamos da igual el sistema es que da igual siempre fracasará mientras no consigamos esto porque los niños sí que son humanos van allí y encuentran un ser que no se sabe si es humano y que se ha olvidado que ellos sí lo saben o al revés el profesor llega humano y se cuenta con seres humanos que no saben que él es humano y a veces tampoco parecen que sean humanos ellos ¿Alguien le pregunta? Devuelvo el turno Hola, gracias por la ponencia y la comunicación y a los que están organizando esto por poner la educación que nos preocupan muchos padres en la mente de todos la pregunta que me surge es ¿y qué alternativas tenemos? Bueno una escuela te refieres respecto a la escuela ¿no? Bueno, la escuela no está mal porque existe y a eso es bueno quiero decir que nosotros lo que tenemos que es ser críticos con el sistema para mejorarlo pero el hecho de que exista ya nos da una oportunidad fantástica o sea, por lo tanto no podemos desesperarnos porque la escuela no funciona de todo como nos gustaría es verdad que tenemos herramientas para que funcione mejor y tenemos entonces por eso choca más que no apliquemos algunas cosas la choca que en 2018 yo tenía que explicarle a un profesor no es con quien trabajo porque si no me desesperaría pero si es de otra ciudad porque conozco al alumno y tenía que explicarle que a los niños con dislesia es que realmente tienen una dificultad con la letra y entonces claro pues esto choca todavía pero al final depende mucho más de la familia y en casa que de la escuela es decir no pasa nada porque un hijo vaya con mucha seguridad con mucha fuerza vaya a una tierra hostil y vuelva a la batalla diciendo no me han ganado no pasa nada no debería ser así deberían decir me han elevado me han mejorado vengo pero si tuviera que un día pasarle algo lo importante es cómo reaccionamos nosotros y cómo reacciona él ante una dificultad porque sí tienen que ver que la felicidad lo mismo que su desarrollo intelectual su desarrollo emocional lo mismo que su talento o sea que brille o no su talento no depende de las circunstancias ni depende de la suerte eso sí tenemos que enseñar a nuestro hijo es decir no pasa nada porque haya profesores malos yo he tenido profesores malísimos en un colegio que considero muy bueno y tuve algunos profesores buenísimos y con tres o cuatro me han bastado para saber que quería ser profesor por ejemplo pero tuve un padre que cuando o sea yo estoy así de equilibrado porque siempre he comido con mi psiquiatra que es mi padre mi padre es psiquiatra y pediatra y con doce años vino contando que los médicos se creen que saben del cerebro pero quien sabe del cerebro es la madre de un niño muy enfermo y empezó a contarme por qué la madre de un niño muy enfermo sabe sobre el cerebro porque conecta la ilusión con el miedo la esperanza con el orden con el análisis iba tocándose cada parte del cerebro cada área del cerebro y entonces yo dije papá yo quiero aprender el cerebro es súper chulo y entonces me dijo pues entonces dedícate a la educación los educadores son los que manejan mejor el cerebro mi hermano mayor es psiquiatra y yo soy docente mi hermano pequeño también es docente de la universidad es decir tenemos desde la casa muchísimo que hacer o sea esa falta de autoestima que hay generalizada tiene que ver con la casa el concepto que nuestros hijos tienen de sí mismos lo cogen de nosotros lo cogen en orden es de los padres primero de los hermanos si tiene después el tercer es el tercer grado está en los adultos en orden de cariño quien más le quiere más influyen en sus abuelos o un tío o quien sea un amigo o lo que sea y al final los compañeros de juego los compañeros de escuela o sea en el concepto que tiene nuestro hijo de sí mismo desde segundo de primaria influye especialmente al menos de segundo probablemente hoy creo que es de infantil pero influye especialmente la familia los padres entonces ahora tenemos que revisar cuál es el concepto que tenemos nosotros es decir nuestro hijo realmente es admirado o sea es defectuoso y admirado o sea es realmente sabemos lo que hace bien o sea él sabe que nosotros sabemos lo que hace bien o sea él sabe realmente que es no que le queremos mucho que eso sí lo saben todos los hijos de los que estáis aquí eso es absolutamente seguro si no, no estáis aquí eso es absolutamente seguro en nuestra sociedad y tal y como sois vosotros y se os ve sabemos que vuestros hijos se sienten queridos pero una cosa es sentirse querido y otra cosa es sentirse valorado ellos creen porque eso lo hace cualquier hijo es minimizar los aciertos y magnificar los errores entonces ellos creen que son defectuosos y ellos creen que valen menos de lo que vosotros decís entonces tenéis que transmitirle explicarle por eso donde veis las cosas buenas en eso es donde yo pondría el acento yo tengo que conseguir que mis hijos sean felices tengan talento y brillen el talento lo traen lo que te van a hacer es que brillen tengan muchísima felicidad pero también consigan los objetivos que se planteen sean los que sean tengo que conseguir darles esas herramientas en cualquier escenario me da igual que haya una ley política o la contraria una ley digo política porque no suelen ser educativas me da igual que sea en un sitio o en otro me da igual que estudie aquí que estudie en Cuenca y me da igual que donde vaya pueda ser él mismo y si no os escape y donde vaya él diga quiero conseguir esto y lo pueda conseguir pesa dificultades si se tiene un profesor malo me alegro muchísimo mis hijos tienen un compañero mío que es un profesor malo y yo me alegro porque saben lo que es un profesor malo con tal de que tengan alguno bueno ya con eso a veces les basta o sea la vida es imperfecta y la imperfección tiene que ser compatible con la felicidad y eso es lo que tenemos que enseñarle que los problemas siempre se dan para las personas felices y en una enfermedad hay gente que es muy feliz y gente que es muy desgraciada lo que hace falta es saber qué actitud tienen y qué hacen a veces estudiar más la injusticia no asegura la infelicidad lo que hace falta es la dificulta si queréis pero nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para todo o sea yo me centraría más en casa aunque al sistema hay que pedirle lo suyo pero más que al sistema al profesor en sí hay que pedirle lo suyo a la dirección del colegio lo que corresponde que es una parte sesgada pero una parte etcétera etcétera pero realmente ¿es tu hijo el que sabe todo el concepto positivo que tienes o se ha quedado con las palabras porque eso es lo que hacen los injustos nuestros hijos que si le riñes más veces que halagas se creen que tu concepto es negativo y hay que exigir muchísimo porque eso es valorar a un niño pero hay que exigir con amabilidad también no hace falta gritar por ejemplo o no hace falta pero si hace falta exigir mucho y todo esto se mueve mucho más en el terreno familiar antes que llegar a la escuela y aún así demandar que la escuela cambie porque también es bueno pero yo empezaré por ahí hola buenas noches yo quería felicitarlo no solo por lo de hoy lo conozco por sus libros vaya que vergüenza el primero que me leí me llevó a los otros a los siguientes claro me mueve el interés no solo de mis hijas que tengo sino de toda la sociedad porque tenemos que vivir y mejorarnos porque vemos que los sistemas no cambian entonces si cada individuo se va formando y va cambiando va haciendo un bien es lo que yo creo y es a lo que voy entonces el primer libro que me leí fue todo lo que pasa importa me lo compré por el título me encantó la foto pero es que lo que pone dentro es maravilloso me maravillaba que tiene muy pocas páginas lo resumió de una manera tan bonita que lo felicito y ese me ha llevado a los otros y como madre veo la respuesta que usted da de cómo está educación en sí de que es absurdo la educación que tenemos teniendo profesores como usted y como usted hay muchos más y mejores no son muchos muchos ojalá fueran más como usted pero no se mueve no se mueve porque hay un interés que no quiere moverlo y entonces los que estamos aquí vemos que ojalá la sala hubiera estado llena vemos el interés ¿no? entonces yo como madre no soy profesora pero como madre tengo niñas y están en la universidad en escuelas y claro lo que he hecho es formarme y ayudar desde casa y si puedo me relaciono con los profesores y voy haciendo pues recomiendo algún libro bueno alguna cosa pero usted directamente yo es que me he leído varios si quiere comentar alguno porque por los que están aquí pueden que estén interesados le dejo que haga publicidad perdón y lo no es leerlo o sea ellos sus libros no se leen sus libros te ayudan para que hagas cosas ¿puede ser la pregunta para que él le deje la pregunta que me deja que yo hable de algún libro pues a los que estemos interesados así más directamente decir bueno pues para los adolescentes esta guía porque aquí es muy resumido muy corto y nos vamos más desesperanzados que esperanzados si no llevamos ya como decir aquí tienen más información si les interesa también es cierto más pequeños gracias yo soy vamos intento ser muy positivo siempre ¿no? o sea soy tremendamente optimista de hecho estoy absolutamente seguro que la realidad siempre es optimista y de hecho cuando no la vemos de forma optimista es que nos falta información o sea el pesimismo es falta de información ya está ¿no? siempre es bueno esto y ahora en estas circunstancias que son un poco cutres hay que hacer esto ¿no? 12 veces me han dicho podría haber dicho Rowling que no quieren Harry Potter ¿qué tengo que hacer? pues mandarlo a 11 mandarlo por dos décimas vez decimos segunda vez ¿no? es decir si no me gustaría que se quedara una sensación de esto está mal esto es al contrario ¿no? esto está muy mal y por eso está bien las cosas que están mal eso es entonces es verdad que no voy a hablar de mi libro no os preocupéis ¿no? aunque una vez hice la presentación con Mercedes Milá y me dice claro que yo quiero hablar de mi libro de umbral y me dijo tú puedes decir que bueno es verdad que hay que acudir a libros no a los míos a lo mejor buscar a uno a otros mejores entre que encontréis uno mejor pues buscar el mío aunque sea pero el o peor está que no he visto peores pero bueno pero hay libros buenos buscar libros porque sí que es verdad que esto es rico y es muy práctico es decir los grandes cambios y especialmente el que necesita la educación es una cuestión práctica es una cuestión de tengo que entrar a clase sonriendo y aquel chaval que se está durmiendo tengo que preguntarle por si tiene moto porque se está durmiendo en mi clase y lo que no puedo decirle es te voy a emocionar con la lengua porque no es posible yo no me emocionaba con la lengua cuando era alumno me emociono cuando soy profesor pero no cuando era alumno a uno que se duerme al final cuando entras en clase sí le puedes decir verás que chulo lo que voy a hacer hoy y entonces se hace así como dicen a ver si hoy hace algo claro y cuando llegas justo a la mesa está la pizarra digital y todas las nuevas tecnologías que son súper chulas y las utilizamos bien y súper negadas y las utilizamos mal entonces le pones una música de maná la canción como quisiera y le dices vamos a contar cuántos fallos tiene en español y empieza a contar que tiene 15 para que lo sepáis y entonces empieza los niños y tal y luego le pones una canción de mi teléfono no sé cómo sigue pero todos se la saben y entonces me he olvidado el teléfono para no llamarte dice vamos a contar el cómputo silábico porque lo único que tiene es acentos entonces cuando dice el que está allí sentado dice a la salida de clase esto es un hecho real a la salida de clase dice hoy sí has estado viendo Fernando y uno le dice por fin he aprendido a darte clase pero te puedo asegurar que yo sí sé porque me dedico a esto que hay millones de profesores mejores que yo claro o sea yo soy buen profesor esto lo sé pero voy a decir una cosa yo cada vez que empiezo una clase sobre todo el principio de curso el objetivo que tengo es que todos mis alumnos el 100% a mí me lo hace el escribir libros como escribo libros me da mucha vergüenza que alguien pudiera decirme un día Fernando aquí te has patinado y en tu libro ponen lo contrario me da muchísima vergüenza entonces yo jamás trato mal a un alumno porque claro puedo ir diciendo por ahí y lo esfuerzo porque me cae alguno fatal y yo tengo como objetivo que al final de curso diga todo el mundo también a la universidad diga uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida no hace falta que diga el mejor porque eso sería imposible pero uno de los mejores que he tenido en mi vida de los 4 o 5 mejores que he tenido eso tiene que decirlo el 100% de mis alumnos y hasta que no lo consiga yo tengo que estar todo el año dando vueltas y esa es mi oficio porque esa es mi profesión ¿no? y por eso sí sé que soy bueno porque me lo han puesto muy fácil algunos no soy tan bueno como me creo ni tan bueno como me gustaría ni tan bueno como lo seré el año que viene pero sí que procuro ser lo bueno ahora como yo hay un montón de profesores con los que yo hablo muchísimos y entonces esto tiene esperanza ahora hay que aprender cómo hay que acudir a los libros de verdad olvidaos que yo escribo pero hay que acudir a libros que expliquen eso escala por escala cómo hacerlo que no sean teóricos o sea que sean muy muy prácticos que digan si el niño se sienta a tu lado tú no te levantes durante un rato y no le mires no le preguntes nada sino disimula con que estás leyendo y al rato cuando suspide tú dile algo de complicidad dile qué gran tipo eres y sigas y no le hagas ninguna pregunta o sea tiene que decir cosas muy concretas porque si no eso de trata bien a la gente escúchale que se sienta querido pero eso cómo se hace con la cara que tiene con 50 espinillas te mira así tú cómo vas a sentirse querido esto qué es pero hay gente muy desagradable entonces a la madre hace equipo con la madre y te viene alguna madre a un padre y dice bueno equipo contigo tío para equipo no me pagan suficientemente para hacer equipo para esto y tienes que aguantar allí y te llega la madre sobreprotectora y esto quiero contarlo porque es una cosa que pasa ahora o sea ya sabéis que el 100% de las madres son sobreprotectoras y los padres el 100% todos somos sobreprotectores ya lo que pasa es que eso no es malo esto es un hecho es como lo de la adolescencia lo que ocurre es que hay otros que son hiper sobreprotectores esos son los malos ¿no? hiper sobreprotectores que ya es la repena de la protección esto sí hay que tener pero hay que saber que existe y nunca se puede ir de frente contra un padre o una madre sobreprotectora no lo entiende no sirve de nada no le podéis decir nunca a un padre sobreprotector o una madre sobreprotectora que lo es y no compensa soy sus enemigos en ese momento y no compensa y si compensa darle vuelta y os dice una madre por teléfono lo siguiente Fernando mira es que te llamo para pedirte disculpas la primera entrada de una madre sobreprotectora y padre sobreprotectora es muy suave es para pedirte disculpas porque mi hijo es que sacó una mala nota o sea no mi hijo está hundido con tosinatura lo peor que me puede decir a mí eso yo por teléfono ¿qué me estás contando? y me dijo sí es que es que hice una exposición el lunes y hecho verídico hice una exposición el lunes y pues no sacó la nota que esperaba y está ahí un poco preocupado y yo tenía la idea de que era muy bueno de notas y mientras hablaba por teléfono menos mal que fue por teléfono porque no hay comunicación presencial yo miraba el boletín de notas a ver allí donde tenía yo la nota del chaval y de pronto veo que pone nueve y digo ah hombre ya está es que se ha equivocado esta madre y digo yo le habré dicho cuatro tiene un nueve o sea y digo ah no 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 te preocupes tiene un nueve y me dijo ya ya por eso te digo porque lo preparé yo con ella con él y debe ser que yo me equivoqué porque esperábamos un diez y a mí se me quedó la cara que menos mal que no la vio y dije es que no me puedo creer que me esté pasando esto y yo bueno hija pero nueve es buena y me dijo me podía y ella pensó no lo has entendido ¿no? pero lo que dijo fue sí sí no ya sabemos que nueve es buena pero tú ya sabes que es que este niño como pide más porque el niño es más bueno que no pide nunca nada es la madre la que pide ¿no? le dice y entonces yo dije esto es sobreprotección como para no verlo claro entonces esto es sobreprotección vayamos por el lado y le dije a una madre sobreprotectora siempre hay que decirle o sea siempre hay que preguntarle cómo se soluciona porque tiene que preparar la solución antes de llamarte le tiene que decirle bueno y qué se te ocurre que hagamos estamos en el mismo equipo por tanto tú no te vayas de mi equipo ¿eh? y tú dime qué se te ocurre que hagamos y dijo ella con todo su morro dijo hombre yo si tú puedes solo si te parece a ti bien y te parece pedagógico porque si no no tenemos nada que hablar repíteme la exposición y yo pensé en la tortura del pobre chaval haciéndolo otra vez y dije bueno pues venga vamos a repetirlo cosa que no es justa pero la educación no tiene que ver con la justicia tiene que ver con más cosas además de la justicia entonces fui a clase y dije lo que le dije a la madre vale pero le voy a decir a toda la clase que lo pueda repetir porque es verdad que alguno puede hacerlo un poquito mejor parte de nueve como mínimo y la madre dijo jo este tío me escucha está en la misma sintonía esto va bien esto es verdad que es bueno ¿no? comprarle un libro y me fui a clase y dije señores he estado pensando que como esto de las exposiciones es difícil vamos a hacer otra ronda la semana que viene y la mejor nota me quedo con ella si os parece ah bien bien la gente le daba igual no hace falta hacerlo o sea el que no quiera entonces los listos decían pues yo me quedo con el 7 y ya está ahí están pero este mandado por su madre lo volví a repetir y entonces hombre yo sabía y la madre que iba a sacar un 10 entonces el niño lo hizo y saco un 10 y uno puede decir mal profesor porque esto no es bien pero hay que darle más tiempo la educación es tiempo y paciencia entonces yo tenía un plan pero era muy largo el plan con una sobreprotectora tiene que ser muy largo porque si no te pilla tiene que ser muy largo muy largo entonces yo dije vale le dije al chaval 10 pero yo había aprendido que si tú le pones un 10 con la cara seria no satisface lo mismo que un 9 sonriendo porque es de comunicación no verbal te le dije fronito un 10 dile a tu madre que no era buena un 10 y no le satisfizo al niño y llegó a su casa y dijo un 10 y la siguiente semana dije vamos a hacer otra exposición la tercera y le dije al chaval yo te pondría un 8 lo has hecho extraordinariamente bien como has entrado al principio que era verdad no me mentía me cogía lo que era verdad tal y como has empezado al inicio los gestos que has puesto a mí me han impresionado eres un tipo que hablará muy bien en público el día de mañana este es un muy buen deportista de élite digo el día de mañana te harán entrevistas ya le hacen y tú triunfarás este es el segundo de esos y digo y triunfarás porque hablas muy bien en público si quieres te repito o te viene con el 8 bien mi hijo me encanta el 8 de un Fernando le digo pero dices a tu madre que si quieres lo repetimos y él se encargó de decirlo y ese al día siguiente su madre estaba en la puerta del colegio y yo fui a su madre y le dije que 8 sacó ayer pero que pasada porque es que el niño se nota que va a hacer entrevistas en todos los medios pero prensa televisión radio y la madre estaba con su 8 encantado a la semana siguiente otra exposición 7 pero mucho mejor que antes porque es que y el niño dijo don Fernando este 7 me llena más que el 10 que me puso y yo digo bueno es que no es lo mismo un 7 que un 10 un 10 es el tío perfecto el 7 es el luchador realista y dijo pues me gusta más los 7 y los 8 y le dije no, no, no tú eres de 10 pero si tienes un 7 admitamos un 7 y ya llegaremos a 10 o quieres que te lo ponga no, no, no 7 él se encargó ya de su madre yo vi a la madre y cada vez que la vi a la madre le decía cómo expone cómo expone cómo expone para que me dejara en paz para que viera que eso no tiene que ver llegó la evaluación y por supuesto sacó un 10 porque la media suya era de 10 entonces la madre cuando ya tuvo su primera evaluación un 10 dijo no me digas nada lo he entendido todo y yo pues eso los 7 son más chulos que los 10 pero a veces hay que dar mucha vuelta muy bien ¿alguna pregunta más? pues entonces vamos a despedir ya a Fernando muchas gracias por enseñarnos un poquito más no solo a los profesores y a los padres incluso a los que no somos padres como tratar a los demás tú enseñas a mucha gente muchas gracias a todos gracias 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 aplausos 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 aplausos